Efren es gay de pajarón No, 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 esa baila bien ¿Cómo? Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Efren en la guitarra Y este es un nuevo tutorial para mi canal de YouTube Esta vez vamos a hacer una canción Que muchos me han estado testeando Y pidiendo que es Jimmy Jimmy, 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 Jimmy es El amor y el odio Un dios y un demonio Y por eso nos vinimos hoy a la casa de Klande Para que él mismo cante Jimmy Y yo enseñarles cómo se toca Bueno, para esta canción Usamos los acordes de Sol sostenido menor Do sostenido menor Y un re sostenido menor Empezamos con un arpegio Que empieza así Algo así Vamos a hacerlo un poquito Đón However, Just constate No loco así O No loco así Y un re sostenido menor Que aprue pushed Un niño sufría el rechazo y el maltrato del padrastro. Su madre prefería a su esposo, por eso, ahora. Jimmy, 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 es el amor y el otro. Un dios y un demonio en la calle, Jimmy, Jimmy, es un vivo y un muerto.